¡Hola a todos! El día de hoy veremos pronombres personales en inglés. Bien, comencemos. En español decimos yo, en inglés se dice I. Repite conmigo. I. 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 ¡Excellent! A lo que en español nos referimos como tú, usted y ustedes, en inglés decimos you. Repite conmigo. You. 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 Lo que en español conocemos como él, en inglés se dice he. Repite conmigo. He. 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 ¡Buen trabajo! Lo que en español conocemos como ella, en inglés se dice she. Repite conmigo. She. 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 En inglés decimos we, lo que en español significa nosotros. Repite conmigo. We. 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 ¡Buen trabajo! En inglés decimos they, para referirnos a ellos o ellas. Repite conmigo. They. 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 ¡Excellent! Eso, en inglés se dice it. Repite conmigo. It. 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 ¡Buen trabajo! ¡Gracias! I, she, we, he, they, and don't forget you. Now here's a song you've got to learn, and this is how it goes. I, she, we, he, they, I, she, we, he, they, I, she, we, he, they, and don't forget you. Now here's a song you've got to learn, and this is how it goes. I, she, we, he, they, I, she, we, he, they, I, she, we, he, they, and don't forget you. I, 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 I You are, we are, they are. They are, he is, he is, it is, pa-da-pa-da.